Bienvenidos a la sesión de los tutoriales de VirtualEvo.es. Vamos a hablar hoy del SCR, rectificador controlado de silicio, que es un tiristor. Y aquí lo vamos a utilizar para generar una función en diente de sierra, showtooth en inglés. O sea que veremos que donde está aquí el vout, la señal de salida, vamos a hacer un color verde, veremos que sube, más o menos lineal, cae, luego va a subir, lineal, cae, lineal, cae. Esto sería el voltaje que mediríamos aquí en este circuito. Nos dice que tenemos una fuente de voltaje corriente continua a 110 voltios, una resistencia de 1K, un condensador de 0,2 microfaradios, o sea muy pequeñito, quiere decir que estos dientes de sierra se crucirán muy rápidamente. Pero en 20 microfaradios pues también cargas y descargas el 0,2 se cargará enseguida. Estamos aquí utilizando un condensador, o sea utilizamos aquí un SCR, un condensador, aparte de lógicamente resistencias utilizamos siempre. Entonces, y aquí lo que tenemos es que en este punto donde está el condensador y la resistencia de 1K, hay dos resistencias de 900 ohmios y 100 ohmios que está conectado al gate, la puerta del SCR. Este es el gate, este es el cátodo y este es el átodo. VGT, voltaje que tiene que haber aquí entre la gate y el T, el terminal o el cátodo, es de 1 voltio. Aquí tenemos que tener 1 voltio de diferencia. Aquí esto es tierra, 0 voltios, esto es tierra, 0 voltios y esto es tierra, 0 voltios. Si entre este punto y este tenemos una referencia G mayor de 1 voltio, significa que necesito 1 voltio. Cuando haya 1 voltio o más, se disparará el SCR y la corriente vendrá por aquí. IGT, la corriente que tiene que atravesar el gate cátodo, terminal, 300 microamperios. Aquí nos dice que para que esto funcione, además, tiene que haber 200 microamperios de intensidad de corriente que atraviesa el gate cátodo y pone en marcha el SCR. Mientras no tenga el voltaje de 1 voltio, dos requisitos y una intensidad de 200 microamperios, esto no se disparará y por aquí no funcionará la corriente. Bien, entonces vamos a poner en principio o suponer, vamos a quitar el SCR y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí si quitamos el SCR, lo que hacemos un momento esto es quitarlo de aquí, lo dejaremos aquí y lo que haremos será copiar esta parte del circuito y engancharla aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí si quitamos primero el SCR? Vamos a quitar el SCR, no existe y para ver qué es lo que pasa. Vemos que esto de aquí, tampoco lo hemos dibujado ahora, es equivalente a la corriente. La corriente puede hacer dos cosas, bajar por aquí y al llegar aquí se bifurca. Tengo aquí el condensador, positivo arriba, aunque este tan pequeño no será poderoso. Y podrá venir por aquí hasta que se cargue el condensador y en ese momento se cortará la corriente. Y la corriente también vendrá por aquí. Una vez primero se cargará el condensador, con este condensador es cuando se nos irá por aquí. Al llegar aquí que tengo un divisor de tensión, o tengo dos resistencias de 900 y 100 ohmios, o sea, una resistencia de 1K. Al principio se cargará el condensador y cuando esté cargado, el circuito rojo, pasará el circuito naranja a venir la corriente por aquí. Y si pusiéramos un LED en medio, primero se cargaría el condensador y al cabo de un segundo o dos, lo que tarda en cargarse, se encendería este LED, la corriente vendría por aquí. Entonces, vemos que esto es equivalente a, vamos a hacer, aquí tenemos 1K, 900 y 100 ohmios, propiamente en este punto medio, equivale a 1000 ohmios, o sea, 1K también. 1K y 1K. Y aquí dibujamos el condensador, da igual que esté aquí o aquí, y aquí tenemos el condensador. Lo pongo así para que se vea más fácil, que es un divisor de tensión. Y aquí tengo el condensador. ¿A qué voltaje se cargará el condensador? Si aquí tengo 110 voltios, ya tengo una resistencia de 1K y otra resistencia de 1K, que es decir que el voltaje en el punto medio será la mitad. Aquí tendré 110 entre 2, 55 voltios. Este es un divisor de tensión en el punto medio, de dos resistencias iguales, está a la mitad del voltaje, 55 voltios. Por lo que quiere decir que aquí este condensador se irá cargando. Tú no estará descargado, 0 voltios, 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, así hasta llegar a 55 voltios. El momento que llegue a 55 voltios, que es el voltaje máximo que hay en este punto por un divisor de tensión, pues dejará de cargarse. Esto se quedará cargado positivamente y aquí habrá más de 25 voltios. Al igualarse la tensión aquí del divisor de tensión con la del condensador, hasta entonces había corriente que cargaba el condensador. Y cuando ya los voltajes son iguales, ya no pasa corriente, puede ser 55 voltios y aquí 55. Es como tener una pila de 55 enfrentada a otra de 55. Este es el condensador en este caso y este es el divisor de tensión. Si no son pilas, no es el voltaje que hay en estos puntos, pues dejar pasar corriente. Y la corriente, en cambio, seguirá viniendo por aquí a través del sistema. Esto es lo que hemos dicho que sucede. Ahora, ¿qué pasará cuando tenemos el SCR? Ahora, aquí hemos dicho que esto en el principio, lo que hace es irse cargando, lo hemos dibujado en rojo. Esto se va a ir cargando. Y hemos dicho que el primero que estará a 0 voltios, luego subirá a 5 voltios, subirá a 10 voltios y así está a 50 voltios. Aquí lo que tenemos es un SCR. Y hemos dicho que para que el SCR se dispare, vamos a dibujar el SCR solo. Para que se dispare este SCR. Esto de aquí no nos hace falta. Y lo que sí tenemos es que aquí esto vale, VGT en el siglo vale 1 voltio. Y aquí había 200 microamperios. Aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. El voltaje que tengo que tener aquí para que se dispare el SCR, 1 voltio. Aquí tengo que tener 1 voltio. Aquí tengo que tener 1 voltio. Está unido por un cable, que significa que tengo que tener 1 voltio. ¿Qué voltaje tengo que tener aquí para que aquí me salga 1 voltio? Si no, aquí tengo 900 ohmios y 100 ohmios. Vamos a hacerlo. Aquí es un divisor de tensión. Tengo 1 voltio, divisor de tensión. 1 voltio será igual al voltaje total, VX, que no sé cuánto vale, por la resistencia de abajo, que es 100, entre la suma de las dos, que es 900 más 100.000. ¿Vale? Aplicando el divisor de tensión, voltaje medio, que es VX, no, voltaje, si hay voltaje medio, 1 voltio igual al voltaje total, aquí tengo VX, por, y resistencia de abajo, 100, entre la suma de las dos, 100 más 900.000. Espejo 1.000 entre 100 y VX me da 10 voltios. En el momento que yo tengo aquí en lugar de VX 10 voltios, divisor de tensión, aquí tengo 10 voltios. Aquí me caerán 9 voltios, y aquí caerán 1 voltio, que significa que aquí tengo 1 voltio. Bien, además necesito aquí 200 microomperios. Vamos a ver qué intensidad pasa por aquí, cuando esto llega a 10 voltios. Cuando esto llega a 10 voltios, la intensidad que pasa por aquí, que si por la intensidad, voltaje, si por el conjunto de intensidad, es voltaje, es resistencia. Resistencia. Aquí el total del voltaje es 10 voltios. Y la resistencia total es 900 más 100 ohmios, 1K. 10 voltios entre 1K me da 10 miliamperios. Aquí la intensidad que pasa es 10 miliamperios. Aquí tiene 10 miliamperios por 900 que hay 9 voltios, y 10 miliamperios por 100 ohmios da 1 voltio. Bien, si aquí pasan 10 miliamperios, aquí necesito pasar otros 10 miliamperios, para que caiga 1 voltio. Si aquí se me van 200 microamperios, y aquí en lugar de caer los 10 miliamperios, caer un poco menos, pues aquí caerá menos de 1 voltio. Vamos a calcular cuánto necesito yo que venga por aquí. Aquí, de aquí, aquí seguro que necesito pasen 10. Y de aquí a aquí tienen que pasar 200 microamperios, que son 0,2 miliamperios. Quiere decir que aquí tienen que bajar por lo menos 10,2 para que 2, 0,2 se irán por aquí y los otros 10 miliamperios vendrán por aquí haciendo caer aquí el voltio. O sea, estos 0,2 nos obliga a que hay aquí un poco más de voltaje, 10,2. Y si esto lo calculamos ahora con 10,2 miliamperios aquí, si aquí caen 10,2 miliamperios, multiplico por 900 y me da 10,2 voltios. En lugar de 10, podríamos 18, 10,2 voltios. Un poquito más de 10 voltios para que se dispare el SPR, porque consume parte de corriente por aquí. O sea, que aquí necesitamos tener 10 voltios o 10,2. Podríamos simplificar y poner 10,2 voltios. Ponemos 10 voltios. Necesitamos que es un poquito más. O sea, que este condensador hemos sido ya cargando a 0 voltios, 5 voltios, 100 voltios. En el momento que llega a 10 voltios, ojo, porque hasta ahora la corriente venía por aquí y se va cargando. Pero cuando llegan aquí a los 10 voltios, aquí estamos transmitiendo, como he dicho, un voltio en este viso de tensión. Aquí tienes un voltio y esto se dispara. En el momento en que esto se dispara, ¿qué le pasa a la corriente? Hasta ahora la corriente solo venía por aquí, pero al llegar a 10 voltios resulta que el SPR se dispara y está en on. Entonces la corriente se puede venir por aquí, hasta ahora no pasaba. Y cuando hemos llegado aquí a un voltio, aquí 10 voltios, aquí queda uno, dispara y la corriente se viene por aquí. O sea que esto no pasará de 10 a 15 voltios. ¿Por qué no llega a 15 voltios? Porque con 10 voltios cae aquí, aquí también hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios, significa que se dispara. Pero al haber aquí 10 voltios, aquí hay un voltio, al haber un voltio dispara el SCR y la corriente en lugar de venirse por aquí, viene por aquí y esto se abre. ¿Qué voltaje cae en el SCR? 0,7 voltios. O sea, aquí caen 0,7 voltios. Hemos visto más o menos cuando está conectado un voltio. 0,7 voltios. Aquí había 110 y aquí tengo caída de voltaje 0,7 voltios. La corriente por donde irá. Esto aquí hemos hecho que estaba cargado a 10 voltios, el condensador se ha ido cargando. Si aquí tengo 10 y aquí tengo 0,7 voltios, pues la corriente se irá hacia allí. Incluso el condensador este que estaba cargado, vamos a hacer en verde, el condensador este que está aquí cargado, antes tenía, lo que hemos subido ya, a ver, 0,25 para ellos es correcto, está a 10 voltios. Pero en el momento en que se dispara el SCR, este punto de aquí se pone a 0,7 voltios. Como hemos tenido por un cable, esto pasa a estar también a 0,7 voltios. Si aquí tengo 10 voltios y aquí 0,7, hemos hecho que el voltaje va de más, a menos. Pues el voltaje irá, línea roja, donde hay 10 voltios, a donde irá 0,7 voltios y se descargará por aquí. O sea, ¿qué voltaje tendremos aquí? Y hemos hecho que el voltaje ha ido creciendo, 0 voltios, vamos a hacerlo en otro color. El voltaje aquí en este punto, que es el mismo que aquí, ha ido creciendo. Primero era 0 voltios, vamos a poner 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios. Y al llegar a 10 voltios, se dispara y ¡pam! y ha pasado a 0,7 o a 0. Y aquí baja a 0,7 voltios. Cuando llegan a 0,7 voltios, ¿qué es lo que sucede? Aquí también tendremos 0,7 voltios. Si aquí tengo 0,7 voltios, ¿qué voltaje tengo aquí en medio? Pues yo creo que esto es la novena parte, la décima parte de este. 0,7, aquí me quedarán 0,07 voltios ahora. Al haber 0,07 voltios significa que, bueno, vamos a hacerlo en el otro. Aquí, mientras esto está funcionando, correcto, pero tenía 10 voltios, aquí me quedaba 1 voltio. Entonces esto se dispara. Entonces esto se dispara, esto que estaba a 10 voltios, hablaremos en verde. Aquí tengo 0,7 voltios, que es los que caen aquí. Aquí tendré también 0,7 voltios, me está unido por un cable, y aquí tendré 0,7 voltios, me está unido por un cable. Aquí que había 10 voltios, lo que hago es descargar el condensador, hemos dicho. A través del SCR, que es el camino más fácil, no hay menos voltaje. Y esto se irá descargando. Primero se ha ido cargando, se ha ido cargando 0 voltios, 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 10 voltios. Al llegar a 10 voltios, aquí hay un voltio, porque aquí había 6 voltios, aquí había 0,6 voltios. No era suficiente para disparar. Cuando llego a 10 voltios, disparo el SCR, y al disparar el SCR, esto baja a 0,7 voltios. Esto de 10, ¡pam!, baja de golpe a 0,7 voltios. Entonces, bueno, ahí llega a 0,7 voltios. Aquí resulta que si tengo 0,7 voltios, hacemos ahora en color naranja, porque tenemos 3 voltios distintos, aquí tendré la décima parte, 0,07 voltios, insuficiente para conectar el SCR y se cierra. Con este pequeño voltaje, aquí veremos, bueno, en cuanto la intensidad esta haya pasado por aquí, por si oye, para cerrar el SCR, te faltan dos cosas. Que el voltaje GT sea 1 voltio, o que la intensidad que atraviesa el circuito sea mayor que I sub H, la de mantenimiento. Aquí al descargarse, en ese momento, se queda vacío, 0, y no es suficiente para mantenerlo y se desconecta. Y vuelta a empezar. Ahí llega a 0,7 voltios, aquí ya deja de pasar corriente, y volvemos a cargar el condensador. Y por eso se produce aquí el diente de sierra, de que va continuamente cargando el condensador. Va de 0 a 10 voltios. Al llegar a 10 voltios, hemos visto un 6, para el SCR y se descarga el condensador. Y aquí baja el voltaje a 0,7. Y aquí, una vez el voltaje a 0,7, se desconecta el SCR y entonces se vuelve a cargar el condensador. Así que si estamos continuamente subiendo y bajando, con una frecuencia, tiempo que tarda en que dependerá del tiempo de carga, de la resistencia y el condensador. Bueno, y con esto acabamos esta sesión.